Muy buenas aquí F para servirles, hoy os traigo información de Minecraft nuevamente es una snapshot, es una pre-release de hecho directamente, no es snapshot como tal es directamente el pre-release número 1 de la 1.14.2 y bueno, estas son las novedades que trae, es poca cosa la verdad no hay mucho de qué hablar de esta pre-release pero si es verdad que bueno pues Mojang, el equipo, insiste mucho en esta pre-release de que bueno, pues nosotros demos nuestra opinión, probemos el juego y les digamos, bueno, les devolvamos esa información de si va bien, esto no va tan bien para que ellos tengan tiempo de arreglarlo de forma decente bueno, vamos a ver el mundo y os explico un poco los bugs que han arreglado pero vamos, esto por encima, bonito inicio de mundo bueno, pues vamos a ir, mientras vamos aquí volando y explorando uy, como mola, estamos en un bioma de bosque de hecho aquí tenemos una novedad de la 1.14 que es el arbusto, me hace gracia salir aquí, ¿no? directamente y bueno, ahí tenemos aldea, es una buena, sí, es curiosa, ¿no? es una aldea más, o sea, un bioma más fresco, ¿no? más fresco y encima con taiga, así para probar un poco la 1.14 en plan rápido la verdad es que tiene su gracia bueno, pues vamos a ver aquí un poco los, vais a ver los bugs que arreglan que son unos pocos aunque bueno, ya os diré que esta versión se centra mucho en la carga de chunks obviamente en el rendimiento del juego, que quieren mejorarlo bastante porque todavía tienen bastante que mejorar, desgraciadamente y bueno, algunos arreglillos sobre todo con el tema de las raids que bueno, pues fallaban un poco como veis también, yo que sé, los golem cuando golpes a un aldeano no te pegaban bien problemas con el dragón del end así cosas por encima, ¿no? pero bueno, en general las cosas van bastante mejor que lo que era la 1.14 a secas en la 1.14.1 también mejoraron bastante la carga de chunks y demás y como veis ahora, bueno, pues parece que se mejora bastante por lo menos yo estoy aquí volando para que veáis también la carga de chunks más todos estos bugs que han arreglado no es poca cosa, está guay y nada, yo os aconsejo, como he dicho al principio que por favor se les informe de si hay algún bug lo publicamos en Twitter, les mencionamos o bueno, pues a través de los otros medios que tienen para, bueno, pues informar de los errores y que estén arreglados a tiempo así que bueno, es de agradecer un poco que vayan arreglando así un poco rápido dicho esto, mañana es, bueno, día 17 que es el cumpleaños de Minecraft desde que se publicó porque es verdad que tiene un poco más de tiempo si contamos, bueno, aparte del desarrollo previo que se publicó a puerta cerrada, por así decirlo pero publicado ya como tal fue el 17 de mayo del 2009 es verdad que casi nadie lo conocía casi nadie lo tenía, había un blog por ahí bueno, muy poca gente y bueno, pues yo sí lo conocí en esa época pero no me lo compré yo jugué muy poco más tarde ya casi más bien, casi en el 2010 fue más o menos a mí me interesaba el juego yo lo tenía ahí en, digamos, ahí en el cajón de la lista de deseados pero es verdad que no me llevaba tanto porque yo tenía miedo de que digo y si invierto yo en un juego yo siempre he sido muy así de no comprar un juego que no vaya a querer luego jugar por lo menos en esa época ahora ya sí que cogí alguno que al final que tenía muchas ganas pero al final no tenía tiempo lo que sea y ahí sí lo miraba bastante más pero bueno, cosas que pasan lo recuerdo porque mañana seguramente hay un vídeo con información de las novedades que vienen recordad que mañana también seguramente se anuncie el juego de móvil y otras cosillas más que son seguramente muy interesantes así que yo os aconsejo pues bueno, daros un chapuzón mañana, día 17 ahí está por las novedades de Minecraft en su décimo aniversario también recuerdo que Minecraft está rebajado una rebaja interesante si no tenéis el juego y os interesa bastante la versión de Java tanto en verde también hay descuentos y en el mercadillo y demás pero bueno, la de Java está rebajada y si os interesa un poquito yo creo que es un buen momento para pensárselo y mañana pues veremos qué novedades chulas habrá tengo bastante ganas así que mañana no os perdáis mi canal para no perderos esa información que seguro que es más que interesante celebraremos los 10 años de Minecraft bien, GG ¡Gracias! 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 ¡Gracias!